Buenos días, pues somos menos el resumen de la sesión, o sea, yo ya me puedo ir. A ver, os cuento. En cuanto a lo que es la definición de fractura del pilón tibial, sería toda aquella fractura de la región distal de la tibia, que tiene un trazo que afecta a la articulación tibia-estalarina, aunque, bueno, según la clasificación que se mire, no siempre tenemos que tener este trazo. Como recuerdo anatómico, lo que es el pilón tibial, no he encontrado la definición como tal del pilón tibial en la mayoría de los libros, ni libros ni artículos, solamente he encontrado en dos sitios, en la O, que lo definen como la región distal de la tibia, que entra en un cuadrado cuyo lado es el tamaño de la superficie articular tibio-estalarina. Y luego, en ese otro artículo, que nos dicen que el pilón tibial son los últimos 8 o 10 centímetros de la tibia. También tenemos que tener en cuenta, sobre todo si queremos hacer un abordaje quirúrgico a esta zona, que hay determinadas estructuras que debemos de respetar. A planos superficiales tenemos el nervio peroneo superficial, que nos puede crear una zona de déficit de sensibilidad en el pie en el caso de afectarse. Y un poco más profundo tenemos la arteria tibial anterior, con el nervio peroneo profundo, y la arteria tibial posterior, con nervio tibial posterior y músculo tibial posterior. Como recuerdo, epidemiológico, se producen menos del 10% de todas las fracturas de los miembros inferiores, y en los últimos años se ha aumentado bastante por los accidentes de tráfico. Antiguamente, pues a como 20 o 30 años los coches no tienen tanta seguridad, entonces ante un accidente de alta energía la mayoría de los ocupantes morían. Ahora mismo con los sistemas de seguridad los ocupantes sobreviven, pero tienen fracturas de alta energía como estas. Suelen producirse en adultos jóvenes de 30 a 40 años, más frecuentemente en varones que en mujeres, entre el 25 y el 50% pueden tener lesiones asociadas, hasta un 8% son bilaterales, del 15 al 25% son abiertas, y podemos ver un síndrome compartimental hasta en el 5% de los casos. Hay dos mecanismos de producción, que dan fracturas completamente distintas. Uno rotacional y otro por carga axial. El rotacional se produce a una velocidad lenta de sobrecarga, como es un traumatismo de baja energía, con un desplazamiento del astrágalo hacia lateral, suele presentar poca combinución y poco daño de partes blandas. Sin embargo, el mecanismo por carga axial es quizá el que más pensamos cuando hablamos de estas fracturas, es un traumatismo de alta energía, una velocidad rápida de sobrecarga, con un desplazamiento hacia proximal del astrágalo, presenta una elevada combinación tanto articular como metafisaria, y mucha afectación de partes blandas. Esto, siguiendo un poco lo que me puedo ver, se piensa que es un espectro desde las fracturas primariales, hasta las de carga axial, entre medias estrenas rotacionales. Nos vamos a centrar, bueno, me voy a centrar a partir de ahora, sobre todo en las de carga axial, que son las que más complicaciones van a dar. Para producirse una fractura de carga axial es muy importante conocer la posición del pie en el momento de la fractura. Si tenemos el pie en flexión plantar, lo más probable es que tengamos un gran fragmento posterior, lo que se denomina fragmento de Bormann. Si lo tenemos en flexión dorsal, el fragmento será anterior, es el fragmento de Chaput. Y si lo tenemos en neutro, tendremos ya una combinación metafisaria con varios fragmentos, tanto anterior como posterior. En cuanto a la clínica, nos vamos a encontrar con lesiones de alta energía. Tenemos que tener siempre en la cabeza que si es una lesión de alta energía, es posible que tengamos otra serie de lesiones asociadas más importantes y que puedan comprometer la vida del paciente. Obviamente tenemos primero que estabilizar al paciente y luego ya entraremos con la parte de trauma. Esto hago un pequeño inciso, sobre todo por el tema de los traslados, que hay muchas veces que nos llaman a la urgencia, que os mando un piloncito, a ver cómo está el piloncito. Porque igual no está para trasladar. Sentándonos ya en lo que es la fratura en sí, vamos a encontrar un paciente con dolor, impotencia funcional, deformidad, gran daño en partes blandas la mayoría de las ocasiones. Es muy importante una valoración neurovascular inicial correcta. Tenemos que ver que tenga los pulsos conservados. En el caso de que no los tenga, tenemos que intentar una reducción urgente. Si conseguimos una reducción cerrada urgente y que el paciente recobre los pulsos, bien. Y si no, tendría que ser quirúrgico. Y además, no olvidar que se puede dar un síndrome compartimental relativamente fácil en este tipo de fracturas. Entonces, pues tenemos que tener en la cabeza la posibilidad de que tengamos que hacer alguna faciotomía. Tenemos que hacer una inspección meticulosa de las heridas. Hay muchas que son abiertas. Y valorar el edema. Voy a insistir mucho durante toda la sesión con el tema de las partes blandas, porque marca mucho el pronóstico de estas fracturas. Para valorar el edema podemos hacerlo primero fijándonos en los pliegues de la piel. Si tiene o no tiene pliegues. Si vemos que no tiene pliegues, que está bastante edematizado. Y luego, como se llama, pues la prueba del pellizco. Consiste en intentar tirar un pellizquito en la zona del tobillo del paciente. Y si no conseguimos coger piel, es que tiene mucho edema. Y dentro de este punto hay que tener en cuenta las filiptenas, que también nos pueden indicar un poco cómo está el tobillo. Hay dos tipos de filiptenas. Las filiptenas serosas, un contenido seroso, que indican un daño profundo. Y las seroemáticas, que ya cuando tienen sangre es un mayor daño de partes blandas. En cuanto a las pruebas complementarias, solicitaremos en radiografías una AP, una lateral, una amortaja. Esto nos va a dar una idea inicial de cómo son las fracturas. Y luego es muy importante, y debería hacerse de rutina siempre en este tipo de fracturas, solicitar un TAC. Nos va a servir tanto para describir más exactamente la lesión, como para hacer una correcta planificación prequirúrgica. Como ejemplo, os he traído esta imagen. Si no estuviera ahí el bordeado rojo, exactamente no podemos definir cómo es ese fragmento, y es un gran fragmento anterior. Entonces, para eso sirve el TAC. En cuanto a la clasificación, a nivel óseo, solamente he puesto dos clasificaciones, la de Arroedi y Albauguer, se clasifica en tres tipos, según el desplazamiento de los fragmentos y la mayor combinación articular. Y la clasificación de la AO, que últimamente he estado utilizando más, se divide en ABC, según la mayor afectación articular, y dentro de cada una de estas, en 1, 2 y 3, según la mayor combinación. La clasificación de Arroedi va a ser más pronóstica, sin embargo, la clasificación de la AO nos va a servir más, estar más orientada hacia el tratamiento. Y luego, lo que sí que va a marcar realmente mucho pronóstico de estas fracturas, son las lesiones de las partes blandas. Hay bastantes clasificaciones, hay muchas clasificaciones distintas sobre partes blandas, el problema que tienen es que son muy subjetivas, y hay mucha variabilidad interobservador. La que más he visto repetida es esta, la de Sierne, en la que hay cuatro grados, el primer grado, cuando no hay afectación de las partes blandas, el grado 1, cuando existen solamente arrojaduras, o contusiones en la piel y tejido subcutáneo, el grado 2, cuando ya hay una afectación muscular, y un grado 3, cuando hay un gran traumatismo, con arrancamiento subcutáneo y muscular. Y como no, para las fracturas abiertas, pues la clasificación de gustillo. En cuanto al tratamiento, el objetivo va a ser conseguir una correcta alineación del miembro y preservar la longitud de la pierna, además de intentar preservar la superficie articular. Pero lo más importante del tratamiento es evitar las complicaciones de las partes blandas. Como ejemplo, esto es una fractura intervenida, en la fotografía de la izquierda, esta es 20 días después de la intervención, con una gran licencia de la herida. Y en la de la derecha, es 40 días después de la intervención. Tenemos diferentes opciones de tratamiento, desde el tratamiento conservador, al quirúrgico, con todas sus modalidades, que ahora iré entrando en cada una de ellas. En cuanto al tratamiento conservador, para ese tipo de fracturas, raramente se indica. Sobre todo, se suele hacer en fracturas de mecanismo rotacional, como hemos visto antes, poco desplazadas, o nada desplazadas, estables, con una conservación de la superficie articular, o bien, cuando está contraindicada la cirugía. El método, pues, será un yeso cerrado, de 4 o 6 semanas, en descarga, y posteriormente, permitiremos una carga parcial, pues, dependiendo de la consolidación que veíamos en la radiografía. El tiempo medio de consolidación, es de 16, más menos, 4 semanas. Se considera retardo de la consolidación, a partir de las 20 semanas, y se da artrosis, a partir de las 36 semanas. Por lo cual, pues, hay veces que queremos que las fracturas vayan más rápido de lo que van, y tenemos que tener un poco en cuenta que aquí van un poquitín más lentas. En cuanto a la fijación interna, este artículo de Roddy Agower, digamos que sembró las bases de lo que se hace actualmente. En este artículo lo que hacían, cogieron 84 fracturas, quiero recordar, de pilón tibial, y hicieron una reducción abierta y una fijación interna con placas. Ellos describían un 74% de buenos resultados. Su objetivo era restaurar la longitud de Peronet, como primer punto, después restauraban la superficie articular de la tibia, añadían injerto osteo-autólogo, en caso de precisarlo, y hacían una fijación interna con placa. Ellos tenían muy pocas complicaciones. Realmente, sus pacientes, o los pacientes de los que lo hacían, no tenían traumatismos articulares muy elevados, y eran fracturas realmente, entre comillas, un poco más sencillas que lo que pensamos al hablar de un pilón tibial. Por eso tenían tan buenos resultados. La realidad es que, realizando esto, la mayoría de los autores tenían unos problemas con las heridas en torno a 40%, con índices de infección cercanos a 50%, y problemas de consolidación, que precisaban una segunda cirugía, hasta en un 25% de las ocasiones. Debido a esto, se revisó ese tipo de tratamiento, y en el año 99, por un lado, Sierkin, y por otro lado, Patterson, desarrollaron un protocolo en fases, para tratar este tipo de lesiones. Lo hacían en dos fases, que ahora entraremos. Después de esto, hay muchos autores que se han sumado, y se habla en bastantes artículos de este tipo de tratamiento. En la primera fase, que es la fase inicial, cuando se recibe al paciente, lo primero que hay que hacer es desvilar las heridas. En este artículo de JBJS, tienen un índice de infección solamente del 3%, que para su fractura de este tipo, es realmente bajo. Lo que lo achacaban ellos, primero, al tratamiento por fases, y segundo, a que hacía un desviliamiento inicial muy agresivo de las heridas, lavando excesivamente y refrescando muy bien todas las heridas. Y en el caso de que quedaran defectos de cobertura, lo que hacían era hacer colgajos de gemelo. Hay que hacer facetomía. La fijación interna de peroné también es un tema que está a veces un poco en duda de los resultados que puede dar. Bueno, en este artículo que he encontrado, es de un grupo chino, y ellos cogieron 184 o 85 pacientes, los dividieron en tres grupos. Unos hacían fijación interna de peroné con placa, otros con agujas de Kirchner, y otros solamente reducían. Pues encontró que los mejores resultados, tanto de extensión del paciente con el índice del SF36, como de reducción de la fractura de tibia, de consolidación de la fractura de tibia, y posteriormente de dolor, los mejores resultados los tenía el primer grupo, el de la reducción del peroné con placa. Y finalmente, pues lo que tenemos que hacer es una reducción de la tibia y una fijación externa. Aquí he puesto un ejemplo de un montaje de un fijador externo con barras. Como fijadores externos, ahora luego hablaré, podemos tener diferentes modalidades. La segunda fase, pasando ya un tiempo, sería realizar una reducción abierta y fijación interna de la tibia. Lo que vamos a intentar conseguir con esta reducción es una angulación varo-valvo menor del 5%, una angulación entero-posterior menor del 10%, mejor si es mejor del 5%, una deformidad rotacional menor del 10%, de 10 grados, perdón, intentando que sea en rotación externa más que en interna, un acortamiento menor de un centímetro y un contacto cortical menor del 50%, o sea, mayor del 50%, perdón. El posoperatorio que realizaremos será mantener el miembro elevado para controlar el edema de las partes blandas durante unos 4 o 5 días, en descarga va a estar de 8 a 12 semanas y a partir de la segunda o tercera semana podemos empezar con el ejercicio de rehabilitación siempre en movilidad pasiva o pasiva asistida, en descarga. En cuanto a los métodos de fijación, obviamente tenemos las placas. Hay diferentes tipos de placas y grosores. Las primeras placas que se empezaron a utilizar, el artículo que os he puesto al principio de Ruedi, eran placas bastante gruesas que dañaban las partes blandas. Actualmente tenemos placas como estas que son de bajo perfil, dañan menos las partes blandas al colocarlas y tienen un mejor resultado. Además, no tenemos que olvidar la posibilidad de que se pueden colocar placas percutáneas. Este artículo es de unos 22-24 pacientes, creo recordar, y lo que realizaban ellos era que reducían la fractura y después pasaban una placa percutánea. Realmente no lo hacían con todas las fracturas de pilón, eran unas fracturas un poco más favorables. Eran unas de según la A, en la clasificación si eran las tipo A y las C1, C2 creo que tenían una. Su método era realizar tracción del miembro, como vemos aquí en la fotografía, e intentar reducir, conseguir la reducción de la superficie articular y una vez la conseguían pasaban la placa percutánea. Si veían que había un gran fragmento articular intentaban estabilizarlo bien con tornillos bien con agujas de Kirchner que también les servía a eso para realizar la reducción. Y creo que en un par de casos usaron la arteroscopia para hacer una reducción con visualización directa. Tan importante como elegir el tipo de placa es elegir el momento de la cirugía. No se debe hacer una cirugía de urgencia debido al traumatismo de las partes blandas. Y yendo otra vez al algoritmo anterior que os he dicho de las dos fases de urgencia lo único que deberíamos hacer sería colocar el fijador externo. No hay un acuerdo claro con cuándo realizar esta cirugía. Sirkin hablaba de hacerla entre el séptimo y el día 14. Sin embargo Patterson hablaba del día 24 al 49. Entonces hay una diferencia bastante elevada. En la mayoría de los artículos que me he revisado los autores pueden hacerlo en torno al décimo o décimo quinto día. Y siempre dependiendo de cómo estén las partes blandas. Y es muy importante que lo realice un cirujano con experiencia en ese tipo de fracturas porque son fracturas complicadas. En cuanto a pacientes más mayores bueno, pues el tratamiento es similar. La única diferencia es que hay que saber que tienen un hueso de peor calidad por lo cual debemos de emplear tornillos que estén bloqueados a las placas. Los abordajes solamente nombrarlos. En la tibia tendremos el abordaje anterior o el anterior lateral el anterior medial con diferentes modificaciones como por ejemplo esta que nos permite llegar al maleolo a la parte posterior del maleolo interno sin necesidad de hacer un abordaje posterior. El abordaje posterior medial y en cuanto al peroné pues haremos un abordaje lateral o de coger. En cuanto a la fijación externa hay muchos tipos de fijador externo. Fijadores monolaterales híbridos, circulares en estas fracturas parece ser que los más indicados serían o híbridos o circulares por varias razones. Primero, por las agujas nos permiten pasar por los diferentes fragmentos y así controlar la reducción. Podemos controlar esa reducción en varios planos no solamente en uno y además nos deja las articulaciones la articulación del tobillo libre con lo cual podemos hacer que el paciente comience a mover un poquito antes aunque esto realmente no está comprobado que sea ni beneficioso ni perjudicial para el paciente pero bueno subjetivamente siempre nos quedamos un poco más tranquilos y podemos verle que mueve un poquito antes. Hay bastantes artículos que hablan de la fijación externa en este tipo de fracturas y que lo comparan además con fijación interna. En general, en resumen podemos emplearlo como tratamiento definitivo provisional. Comparándolo con la fijación interna tiene un igual índice de consolidación y de resultado final. Si es cierto que la fijación externa conlleva un cierto aumento de las infecciones pero a nivel cutáneo no aumenta las infecciones profundas no llega a haber osteomilitis como se piensa muchas veces que pueden bajar los microorganismos por las agujas pero eso sí hay que tener mucho cuidado con los pines. En el caso de que tengamos una infección cutánea lo que debemos hacer es retirar ese pin y tratamiento antibiótico con eso es suficiente para controlar la infección. Y lo que sí es cierto que en algún artículo hablan de que se encuentra más dolor y más artrosis postraumática. Esto realmente no aclaran bien si es por el hecho de poner el fijador externo o bien por el traumatismo inicial que son traumatismos de alta energía que muchas veces conllevan pérdida ósea daño la superficie articulada daño al cartílago y eso es lo que va a condicionar posteriormente a la artrosis. Otra función de tratamiento son clavos intramedulares. En este artículo de Injury del año pasado pues hablaban de que ellos ponían un clavo para fractura de pilón tibial. Realmente pasa como con las placas percutáneas. Eran fracturas un tanto entre comillas favorables para este tipo de tratamiento. La mayoría eran fracturas extraarticulares eran de tibia muy distal pero extraarticulares. Solamente había cuatro que pillaban la articulación y de esas cuatro todas conllevaban otro tipo de fijación extra como tornillos o agujas de Kirchner. Ellos reportan buenos resultados a este tipo de tratamiento con lo cual se puede tener en cuenta también en algún caso. Otro tipo de tratamiento sería la artrodesis. Esto también tiene sus indicaciones limitadas. Se realiza cuando tenemos una articulación que tiene una elevada conminución que es irreconstruible que tiene una gran pérdida ósea sobre todo de la articulación y cuando hay factores de riesgo para una fijación interna. Cuando tenemos un miembro muy afectado tanto de partes blandas como con una gran pérdida ósea y sobre todo si tenemos una afectación neurovascular importante podemos plantear de entrada la amputación porque tener un pie que tiene una afectación por ejemplo neurológica importante que no tiene sensibilidad realmente le va a cargar más problemas al paciente que si de entrada le amputamos y se le puede protetizar. Como resultado me he centrado mucho en este estudio de JBJS que lo que habla que en general hay malos resultados a medio plazo teniendo medio plazo por 3-5 años el 43% de los pacientes no pueden volver a trabajar un tercio continúan con dolor rigidez o edema del miembro el 25% usa algún tipo de ortesis y un 13% además tienen que utilizar dispositivos de ayuda de la marcha tipo bastones muletas el 52% no puede hacer una marcha de puntillas en equino y el 71% es incapaz de aguantar más de 30 segundos su peso sobre el miembro que ha sufrido la lesión y en cuanto a los fijadores externos lo que cuentan es que tienen peor resultado clínico solo en cuanto a dolor son pacientes que presentan más dolor posteriormente pero sin embargo tienen mejor rango de movilidad aproximadamente el doble las complicaciones que podemos encontrarnos son consolidación defectuosa en torno a un 30% de las ocasiones podemos ver este resultado seduartrosis y retraso de la consolidación se sube en aproximadamente el 25% de las ocasiones todo está muy relacionado también con el daño de las partes blandas la distancia de la sutura según la serie que se mire va del 0 al 67% de las veces con lo cual tenemos que tener cuidado otra vez con las partes blandas esto está muy relacionado con el índice de infección se hablaba de en torno a un 30% en las fracturas que se tratan de manera abierta en este tipo de lesiones la disminución de la movilidad viene a ser en torno un 10 grados hacia flexión dorsal y unos 30 grados en flexión plantar y la artrosis postraumática se ha visto que hay mayor índice de artrosis postraumática a partir del segundo año se piensa tanto que es o bien por una mala reducción de la fractura o bien porque haya fragmentos pequeños que tengan un poco de cartílago y con el tiempo lleguen a hacer una necrosis avascular con lo cual esa parte del cartílago se pierde y nos va a condicionar una posible artrosis como conclusión este algoritmo de tratamiento es un poco el resumen de todo lo que he ido hablando y quedarnos en la cabeza que son fracturas de gran energía que hay que hacer una valoración global del paciente que es muy importante ver como están las partes blandas es una cirugía que realmente es exigente que nos es tan válido la opción de un fijador externo como de un fijador como de la fijación interna y que tiene un elevado índice de complicaciones y nada más muchas gracias